Haceré. Oh. ¿Qué vas a hacer tú? No, yo le doy la papa y la yuca. Wow, wow, eso es colombiano. Esta es una colombiana. ¡Para tu del capo! Es el camino a China. Haceré, pero qué es eso? ¿Qué? Camino a China si no quiere cocinar papa y yuca? No, no vamos así. Haceré. El buñuelo de yuca no tengo. El qué? El buñuelo de yuca. ¿El qué? Es que nosotros hablamos salsa, merengue, caique. Somos del caribe. O sea, pero en Cuba hablamos así, en playaos. Sí, mamita, ¿qué habla usted? ¿Qué? ¿Quieren comer pastica? ¿Se le gusta la pastica? Sí. Ay. En mi Mamá. ¿En qué sufrí? ¿Se le gusta la pastica o el trastor? Oye, este no puedo concentrarnos y haciendo. ¿Vas a tanta risca así? ¿Si? Ajá. Es súper sacero pues ¿Pero por qué habla así? Pero porque soy así en cubanos, así esplayado, así Ay, pero a mi no me gusta No tengo jugadas a hacer ¿Le gusta la chicha? Ay, a mi madre tampoco le gusta la chicha a la niña No puedo concentrarte, I'm sorry Bueno, nos esperamos la próxima semana por el episodio de Doña Pepa y Doña Pipa Chao Que hurrah Puede ser cierto esto